El Parlamento Europeo se ha pronunciado alto y claro. Ceuta y Melilla son españolas, territorios que pertenecen a la Unión Europea y forman parte de sus fronteras exteriores. Por consiguiente, el derecho de la Unión se aplica en Ceuta y Melilla. Así se ha expresado en una respuesta parlamentaria el alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, al respecto de una polémica protesta diplomática del Ministerio de Exteriores de Marruecos en la que se refería a las dos ciudades autónomas como marroquíes. Los eurodiputados de Ciudadanos también preguntaban si ante estas inaceptables palabras de Rabat, Bruselas se planteaba revisar sus acuerdos de partenariado con Marruecos, situación que no se plantea la comisión.